La Administración Municipal, con el propósito de fortalecer la atención a las víctimas del conflicto armado, mensualmente está generando una jornada en articulación con la Unidad para las Víctimas. En articulación con el SENA estamos hoy ofertando exclusivamente para la población desplazada por la violencia, por la población víctima, cursos complementarios enfocados en emprendimiento y en ambiental. Igualmente, desde el Centro de Desarrollo Empresarial tenemos unos recursos exclusivos para población víctima. Sabemos que muchas de las personas tienen poco nivel de estudio, pero eso no es impedimento para poder ingresar al SENA. En estas jornadas se realiza actualización de datos, seguimiento a los procesos y verificación de turnos para la asignación de ayudas humanitarias y el estado de los procesos de indemnización y reparación. ¡Gracias!